Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde por supuesto estamos para platicar, para compartir contigo, responder tus dudas y crecer juntos en este camino al placer en la sexualidad. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un gusto estar de nueva cuenta aquí, poder leerte, te agradecemos mucho por que nos estás acompañando, porque cada vez son más los que se suman a nuestra página de Sexo con Roberta, esta semana estamos cerrando con 87 mil seguidores y bueno, agradecemos a todos ustedes que hacen esto posible y que te invitamos a que sigas compartiendo nuestros contenidos. Recuerda, busca nuestra página en Facebook Sexo con Roberta, también nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina para poder seguir en comunicación, que nos envíes tus preguntas y también que nos orientes, qué temas son los que necesitas, qué quieres que nosotros platiquemos aquí, de qué quieres aprender, qué cosas te atormentan o qué cosas prenden tu curiosidad. Bueno, para eso es Sexo con Roberta y precisamente hablando de tormentos, yo creo que más que la curiosidad, este es un tema que surge precisamente del tormento, ¿no? Tengo, para mí es la gran bendición de contar con la confianza de personas que me otorgan esa oportunidad de poder entrar en sus vidas y que acuden al servicio de psicoterapia individual y de pareja conmigo y un tema que ha estado siendo recurrente es el tema de los celos, ¿no? O sea, hasta dónde, qué dosis es correcta, hasta dónde es que esto puede vivirse de una manera sana, qué parte enriquece a la relación de pareja y qué parte puede estar realmente sofocando, atrapando y destruyendo la relación de pareja. Es una línea muy delgada entre el interés y el desinterés, entre la sanidad y la cordura, en verdad el enloquecimiento cuando estas ideas toman posesión de nosotros y somos incapaces de controlarlas. Para platicar acerca de este tema que, bueno, está siendo controversial para muchas personas y que casualmente, últimamente lo he estado escuchando mucho, pues bueno, precisamente para eso dedicamos el programa del día de hoy. Y hablando un poquito acerca de esta opinión y para compartir este tema, está con nosotros la psicóloga Consuelo Castro. Ella es psicóloga con amplia experiencia también atendiendo terapia individual y terapia de pareja y con formación en sexología. Y bueno, ya la conoces muy bien y ella es parte de las grandes amistades personales y por supuesto que de sexo con Roberta. Y ella para nosotros, entonces es, Chelito, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Roberta, nuevamente por la invitación. Iniciando en 2016 con Sexo con Roberta. Iniciando en 2016, que bueno, les platico que en 2016, adiós, gracias y gracias al apoyo de todos ustedes, viene con muchas sorpresas. Manténganse en sintonía porque en verdad que viene cargado. Ha sido un año donde estamos empezando muchos proyectos y todos estos proyectos están hechos pensando en ti. Entonces, qué bueno que nos estás siguiendo y que estamos en comunicación. Este 2016 va a ser un muy buen año para todos. Bueno, después de algunos años medio caóticos que han estado siendo en general en el mundo, creo que cada vez se van abriendo más oportunidades. Y hoy es esta oportunidad de irnos deshaciendo un poco de situaciones que nos cuestan trabajo lidiar. Creo que los celos, podríamos empezar hablando de si son o no son naturales. O sea, se tendría que hablar de que alguien está enfermo, que algo no está bien en su relación para que tenga celos. ¿Tú crees que los celos son o no son naturales? Es una respuesta a una emoción natural, Roberta, pero hay que saber que hay límites, ¿no? Hasta dónde yo te puedo celar y hasta dónde puedo celar a mi pareja sin rebasar esa línea tan delgadita como lo mencionas tú que existen, ¿no? Que esos celos no se vuelvan patológicos y sobre todo que puedan dañar a la persona o me estén dañando a mí mismo. Más que nada tú lo sabes y lo hemos visto mucho en terapia de pareja, cómo a veces desde la fantasía de la pareja hace ver o él mismo se cree cosas o situaciones que realmente son irreales y que ni existen, ¿no? Entonces hay que verificar y revisar muchos patrones de conducta y darnos cuenta si realmente es una patología o no es una patología, pero sí es algo que desgasta mucho a una relación cuando existen los celos. Fíjate que encontramos una nota muy interesante que quiero leer, tal cual dice Un estudio en Virginia encontró que las personas más inteligentes y de alto rendimiento son más propensas a sentir celos porque se sienten fuera de control cuando sus parejas coquetean con otra persona. Este mismo estudio dice que aquellas personas que tienen más alto rendimiento, que tienen más estudio, pero sobre todo en especial las mujeres, suelen desarrollar más sentimientos de celos. Y fíjate que mucho de eso tiene que ver con que son más perfeccionistas y que piensan que sus parejas las están engañando. Esto los hace sentir fuera de control. En el caso de los hombres, muestran celos cuando estos mensajes están acompañados de emociones y entonces me parecía interesante cuando nosotros estamos discutiendo dentro del equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, porque es que una persona con mayor inteligencia podría ser más celosa y creo que mucho tiene que ver en la manera en la que eres capaz de observar y de interpretar las situaciones. O sea, ¿a qué me refiero? Una persona que tiene más habilidad o capacidad de ver, como diríamos comúnmente, de atar cabos, entonces puede estar más consciente de lo que está sucediendo o no está sucediendo con la otra persona. Es que es una persona con más preparación, más perceptiva, con un nivel cognitivo un poco más alto posiblemente que su pareja. Entonces, obviamente logra darse cuenta de las situaciones o de lo que está pasando a su alrededor y obviamente tiene los sentidos muy agudizados, pero finalmente para que se dé esto es porque uno de los dos puede ser que tenga más baja autoestima que la otra persona. Y entonces entraríamos a este tema, o sea, ¿realmente los celos son una cuestión de baja autoestima? Digo, porque también puede darse, y conozco a mujeres y a personas que tienen una autoestima muy alta, pero que aún así la sensación de que la otra persona pueda estar incurriendo en infidelidad les afecta. Y les afecta a lo mejor no desde el hecho como las personas que tienen una autoestima deteriorada de decir, ay, es que el otro está mejor que yo, o a la otra persona, ¿no? Sino a la vez se afecta desde el hecho de la territorialidad, desde el hecho de la propiedad, ¿no? O sea, ¿cómo algo que es mío se va a ir? O sea, es mío. Es que es obviamente, o sea, sí afecta un poco la autoestima, Roberta, pero también es la parte de uno mismo de su miedo de perder algo que cree que le pertenece y que cree que es de la persona, ¿no? Entonces, obviamente, los celos, ajá, pueden derivarse de muchas cuestiones, Roberta, no nada más de baja autoestima, sino también del modo viviendo, de mis creencias, desde mi infancia, de cómo yo vi que mamá y papá resolvían y de qué manera ellos, ajá, llevaban su dinámica como matrimonio, ¿no? Entonces, también es una conducta aprendida, Roberta. Entonces, o sea, son muchos factores que pueden influir y también el estilo de vida, que si a lo mejor mi pareja me fue infiel en una ocasión, pues obviamente, ¿verdad? Va a haber esa inseguridad, va a haber esa creencia, ese miedo a que posiblemente mi pareja me vuelva a ser infiel y vuelva a desconfiar de que si me dice voy con la amiga o voy con el amigo o voy a tener una reunión de trabajo, entonces yo misma empiezo a idealizar o a crear historias que a lo mejor no son ciertas, ¿no? Pero porque yo ya tuve una mala experiencia. Y fíjate que eso es interesante, o sea, hay momentos en lo que esto puede venir como consecuencia de algo que ya se ha vivido, pero hay otros momentos en lo que es, incluso, no sé, lo que escuché de alguien más, este, de lo que pienso que podría ser y por qué no, no, de lo que yo sería capaz de ser. ¿Sabes qué, Roberta? Muy a menudo en terapia de pareja lo hemos visto, yo creo que, ajá, no me vas a dejar mentir que a ti también te ha tocado, cuando son familias, parejas reconstruidas y familias reconstruidas, cuando ya vienen de una historia de vida, a lo mejor no muy buena, no muy sana, pero que traen la historia donde, ok, mi pareja me fue infiel y tienen una pareja actual y como no han resuelto lo que vivieron con la pareja anterior, se lo traen a esta nueva pareja y obviamente está la inseguridad y el miedo, ¿no? De que, o sea, termine aquella relación porque me fue infiel, ya sea hombre o mujer, y aquí en esta relación también vuelvo a aplicar lo mismo porque tengo ese miedo, ¿no? De que mi pareja actual me sea infiel. Digo, como terapeuta yo entiendo que tiene que ver con la capacidad o incapacidad que tenemos para poder evolucionar los problemas que han sucedido. Así es. Sin embargo, me parece importante reconocer que esto es algo muy humano, ¿sabes? O sea, si ya una vez te quemaste por poner la mano en la placa de la estufa, difícilmente vas a ir a confiar cegamente a volverla a poner. O sea, es como importante sí reconocer esto, ¿por qué? Porque quien no es capaz de reconocerlo, en este caso la pareja, automáticamente apunta a la otra persona y le dice, es que tú eres una loca, tú estás loca, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que a lo mejor no está libre de pensamiento, ¿no? O sea, porque tampoco puedo decir que sana. O sea, simplemente no está libre de, pero de ahí a denominarla loca o a calificarla. Entonces, ya es precisamente esa denominación la que empieza a abonar a que ella deje de tener confianza en ti. Y son frases tan muy comunes de una pareja hacia la otra, ¿no? Es que tú estás inventando, es que tú estás loca, es que estás mal de la cabeza. Y obviamente eso detona también mucho en la pareja que suba el nivel de enojo, el nivel de inseguridad, incertidumbre y el miedo a perder a la persona, ¿no? Por las frases que de repente aventamos al aire. A lo mejor no está sucediendo tal situación donde pueda ser infiel, donde pueda sentir esos celos, pero finalmente estoy retroalimentando, estoy alimentándote para que tú sientas esa sensación de por si ya vengo con problemas anteriores y obviamente me sigues dando alimento, pues voy a generar más ese miedo para ahorita con esta relación actual. Y esa es una parte bien interesante, ¿eh? ¿Qué tanto nosotros estamos siendo conscientes de las acciones y actitudes que nosotros tenemos que le afectan a la otra persona? Porque ya lo decías tú, o sea, sí tenemos que comprender que aunque una persona, dígase el hombre o la mujer, haya tenido una experiencia anterior que lo marcó, ¿no? Y digamos que tú pienses que él o ella es la dañada, definitivamente hay cosas que tú tienes como conducta que incrementan esta sensación en la otra persona. Y que a veces puede ser que no lo hagas conscientemente, pero en otro momento los seres humanos cuando somos pareja tenemos esta habilidad de saber a veces inconscientemente y otras tantas veces conscientemente encontrar el punto débil exacto donde diría Arjuna, ¿no? Los otros estallan al odiar, no al amar, ¿no? Y entonces sí tendemos a hacerlo porque a lo mejor cuando somos novios nos parece divertido, ¿no? Nos parece divertido así como, ay, mira, Reni, llega, ay, sí me quiere, sí le interesa, no, así como, y cuando consistentemente lo haces, por supuesto llega un momento en el que esa respuesta llega a ser más grande, más grande, más grande, y a veces hasta te acostumbras a hacerlo u otras veces lo haces por diversión. Lo que inicia como juego, ¿no, Roberta? También desde nuestra misma inseguridad de que, ok, los celos, el que tú me celes, es que me estás demostrando que me amas, que me quieres y que soy importante para ti, entonces ahí ya nos iríamos a otra parte de las dependencias, co-dependencias. Pero, bebé, ese pensamiento me gusta, vamos a dejarlo al aire, ahora que regresemos platicamos un poquito más porque, híjole, volvemos en breve. Nos quedamos en ese tema que me parece interesante, ¿no? Así como hasta de tomar aire. Vamos a ver. O sea, tú planteas que esta parte donde si yo quiero que me celen o si yo pienso que el que me celen es parte del amor, ¿es por inseguridad? Puede ser, Roberta. Hay parejas que me ha tocado que te dicen, ¿sabes qué? Es que en ese momento yo creí que era importante para mí, yo creí que por eso lo hacía y se lo permitía, ¿no? Entonces, de repente, ¿a dónde vas? Con quién vas, cierto control en tu pareja, ¿no? Entonces, porque te quiero, te celo, porque te quiero, te cuido, porque te quiero, me preocupo que no te vaya a pasar nada y lo ves hasta cierto límite normal. Pero cuando ya estás con la pareja y ya estás compartiendo las 24 horas del día las responsabilidades y no responsabilidades, entonces ya nos empieza como que a calar un poquito, ¿no? Dices, bueno, anteriormente lo aceptaba, pero hoy no lo acepto. Y te lo dice muy a menudo, ¿no? La pareja. Bueno, yo creo, ¿no? Aquí apuntando, claro, porque ustedes saben que aquí es siempre un tema de balcón, yo creo que habría que ver como el nivel, ¿no? O el lugar o la cantidad, si es que se pudiera mesurar, porque sí coincidió contigo, esa parte donde ya lo llevamos a un nivel dañino de es que porque te quiero y tal y cual, ¿no? Pero también cuando lo llevamos al otro extremo, y es aquí la parte del balcón, ¿no? Ustedes saben que yo siempre acepto mis temas, es también cuando de plano no le importa a la otra persona, si hay una sensación de, bueno, ¿qué no le importa? O sea, es si yo te digo tal, si yo voy, si yo vengo, si estás viendo esto y esto y esto y no me dices algo, sí, por supuesto, se genera una sensación así como de, o sea, ¿cómo? No le importa. No le importa. Ajá. Y yo creo que tampoco es necesariamente solo inseguridad, digo, acepto la posibilidad que haya una parte de inseguridad, pero también es una parte como, no sé, de reciprocidad, ¿no? O sea, yo sí pienso que nos unimos en una relación de pareja para pertenecer, ¿sí me explico? Y en la pertenencia, por supuesto que hay una situación donde quizá lo ideal o lo esperado es que haya las ganas de continuar ante esto. No sé si soy clara con esto que te digo, ¿no? Sí, Robert. Entonces, también cuando yo veo que no hay un eco en la otra persona, pues automáticamente esto tendría que ver con una dosis de desinterés y que a lo mejor también se suma a que la otra persona es incapaz de expresar emociones, que la otra persona cree que decirte cualquier tipo de ese tipo de expresión la interpreta como debilidad y no se va a permitir ser débil. Sí lo acepto esto, ¿no? Pero sí creo que en una relación, si la relación está sólida, debe de haber un interés que derive en te quiero para mí. Mira, yo creo que es hasta cierto punto alguna parte sana, ¿no? Donde, ok, bueno, como confío en ti, creo en ti y nos conocemos también, que yo sé que esto no puede suceder entre nosotros dos, entonces a lo mejor no es necesario demostrarte mis acciones o hacerte saber que estoy celoso o celosa por cierta persona o ciertas acciones que se están llevando ante mis ojos, ¿no? Pero aquí tiene que ver también mucho la madurez de la pareja, Roberta, la capacidad de ambos para resolver. Pero si uno de los dos estamos inmaduros y obviamente yo hago miles de cosas para que tú voltees y te pongas celoso y que de alguna manera me demuestres que te intereso, pues obviamente esto se puede volver algo enfermizo o algo donde, ok, hago y hago miles de cosas y tú ni siquiera volteas a verme. Eso no quiere decir que no te preocupe la persona o que no te ame la persona. Posiblemente sí te ama y te ama muchísimo, pero como comentabas tú, ¿no? Entonces yo no tengo la capacidad de demostrar mis emociones o lo que estoy sintiendo o lo que estoy viviendo. Eso no vamos a dejar de decir que la otra persona no está sintiendo algo o está pensando algo, claro, pero no lo demuestra. Creo que también es importante, nosotros hablamos de esta parte, justo lo que estábamos ahorita, Chelito, era como de los que son generadores de celos, ¿no? O de los que tienen la expectativa de ser celados. Pero hablemos de las personas a quienes los celos les han robado la razón, ¿no? O sea, hablemos de las personas que tienen celotipia. Celotipia es esta proporción desmesurada de celos donde las personas llegan a perder, omniular la razón y consistentemente todo absolutamente tiene que ver con situaciones que le confirmen que la otra persona está con alguien más porque realmente su profundo y más fuerte miedo es preciso esto, que la persona esté con alguien más. Entonces se la pasan buscando señales que les confirme la situación porque es como para ellos prevenirse del dolor. Sin embargo, este preciso mecanismo les carcome en el dolor y es una situación insoportable para la persona que lo vive. Y es algo muy patológico y realmente sí se vive y sí se da y la persona que lo está viviendo sufre demasiado, demasiado porque ese miedo de que, ok, o sea, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Me es infiel? ¿No me es infiel? ¿La miró? ¿No la miró? Inclusive me ha tocado en consulta de que de repente está con la mesera, ¿no? O sea, ojalá la mesera te volteó a ver, te dio su teléfono y mira, le gustaste a la mesera, al vecino, al, no sé, al que lava los carros. O sea, eres atractiva para cualquier persona y eso es muy, muy desgastante para tu pareja y muy enfermizo, Roberta. Entonces, si yo veo que esto ya me está desgastando mi relación y me está afectando emocionalmente, ¿por qué no buscar la ayuda de manera inmediata? Y esto es una parte donde estamos hablando de cuando esto se ha convertido ya en algo obsesivo. Y, por supuesto, tiene una conducta compulsiva de es que esto, es que aquí, es que ya, es que préstame el teléfono, es que hiciste tal cosa, sí, ya me di cuenta, pero si te fuiste al baño, pero aquí no. Yo quiero comentar que casualmente estas típicas situaciones que pasan en internet y pido la ayuda acá, a mi equipo de producción para que me digan cuál es el nombre de este chavo, que, por cierto, creo que va a venir aquí a Tijuana, ya le estoy aventando el gol de gratis, ¿no? Pero es un chavo que hace videos en Facebook que se pone unas pelucas. Bueno, no los hace en Facebook, ¿no? Pero que se pone pelucas. Entonces, hay una, no sé el nombre, a ver si producción me ayuda a que me diga quién es el nombre de él. Este, hay una que saca la peluca castaña, creo, o negra, y él o ella, ¿no? En su personaje tiene un novio que se llama Juan Ramón y se la pasa haciéndole pancho a alguno, ¿no? Y es como la típica chava tan celosa de situaciones que cuando ves el video de él te da risa, pero que a mí me llama la atención que todo esto que a él lo lleva a ser famoso como cómico es precisamente las cosas que yo veo en la consulta. O sea, es, realmente hay personas para las cuales están consistentemente pensando que en todo momento están a punto de perder o que en todo momento la otra persona está vinculándose con alguien más. Y mi pregunta es, bueno, ¿y qué haces? ¿Qué sí? ¿Por qué sigues ahí? Si tienes esta respuesta según tú, porque para los celotípicos es verdad que tu pareja siempre está con alguien más, siempre está con el interés en alguien más, ¿por qué sigues ahí? Pero hay gente que no tiene ni la propia respuesta. A mí me ha tocado. O sea, cuando le preguntas realmente, ¿lo amas? O sea, ya no saben si lo aman o no lo aman, si te quiero o no te quiero, si el amor se transformó o no se transformó. O sea, ni yo misma sé lo que estoy sintiendo. Inclusive hay pacientes que se pierden en sus sentimientos, en sus emociones y no tienen claridad, ¿no? Entonces, cuando les preguntas, ok, ¿por qué estás en la relación? O sea, es la pregunta de las mil respuestas, miles de justificaciones, pero no logran tener la claridad del por qué están en una relación. Pero fíjate, en ese sentido es como, igual y sería válido desde lo terapéutico decir, porque no quiero que otra vieja se lo lleve. Vale, pero tienes un motivo claro. Tienes un objetivo de para qué quieres estar ahí. Pero es que hay un momento en que, como tú lo dices, la persona se ha perdido tanto en esta cuestión de estar investigando, ¿no? Como ser Sherlock Holmes las 24 horas que terminan igual de loca que él. Así es. Hablando de la serie esta londinense, ¿no? Que el hombre se le nota que tiene trastornos psicológicos. Entonces, esa parte donde dejamos de observar la relación y de ser la mujer de mi relación o el hombre de mi relación por convertirme en un monstruo generado y que se alimenta de estos celos que ni siquiera existen. Algún día escuché yo una frase que me encantó y le dice así. El celoso sufre por lo que piensa, no por lo que ve. Es más lo que tú generas en tu mente que lo que puede ser real, ¿no? Lo que puedes estar viviendo. Porque a fin de cuentas, digo, con los teléfonos, ¿no? O sea, tú estás viendo el teléfono de la otra persona, tú ves una notificación, viste nada más a lo que salió y ya. Es todo lo que tú viste, una notificación. No sabes de qué. Pero en tu mente, sí, claro, y ahorita son las tales horas y luego aparte vi que no sé cuánto y entonces agarró y volteó el teléfono y acá, entonces empiezas, haces una historia, la mente camina rápidamente, hace toda la historia y en cuestión de segundos viene la emoción, ¿no? Viene esta respuesta corporal y en cuestión de segundos ya estás con la agresividad y todo y esperando atacar a la otra persona acechada cuando la otra persona está como en la lela. Voltea y te ve con esa actitud y es así como de, ¿qué le pasa? Y entonces empieza toda esta comunicación no verbal entre la pareja que por supuesto va deteriorando. Es que lamentablemente, ¿no? Lo que para ti puede ser tan real para la otra persona no es tan real, ¿no? Entonces, lamentablemente ahorita con la era de internet y teléfonos y todo lo que tenemos ahorita en el área informática, nos ha servido para que esto se detone en mucho más cosas, ¿no? En cuestión de la relación de pareja, en la comunicación, donde de repente es que yo vi que estabas conectado todo el día y a mí no me marcaste, es donde yo vi que le diste un like a una tipa. Entonces, o sea, cómo de alguna manera te vas enfermando por situaciones tan triviales que a lo mejor en ese momento tú no le das tanta importancia, pero la otra persona que en ese momento es tu pareja, para ella sí es muy importante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido habría que también aprender este maravilloso arte de la negociación que a veces es tan complicado en las relaciones de pareja y entender qué parte de esas cosas tengo yo la absoluta y total libertad de hacer y qué parte en verdad es que le estoy afectando a la otra persona y que no estaría mal dejar de hacer, ¿no? Ha sido tema de varias consultas terapéuticas, esto donde las mujeres se quejan de que los hombres les están dando likes a las fotos de las chavas y le ponen, ay, qué guapa y que, ay, qué tal cosa, ¿no? Y ella le dice, oye, pero es que ¿en qué lugar me dejas? Y yo creo que sí hay que entender que a fin de cuentas en el ambiente público que es una red social lo que tú hagas claro que tiene que ver con una construcción social de la expectativa de que si tú estás casada con tal o casado con tal le debes y le mereces un respeto Así es ¿no? A que sea en una cosa excesiva donde entonces hay mujeres en verdad o sea, deja tú la contraseña los revisan frecuentemente les prohíben y le dicen vas a borrar y a poner a tal cosa no vas a hacer esto entonces hay que entender como hasta qué parte es para ti y qué parte es para mí y tenerlo presente y aparte también reconocer si esto es algo que no puedo controlar si esto es algo que me controla a mí mi amor es el perfecto momento acude a una asesoría psicológica que te pueda hacer entender y reconocer que tanto es tuyo que tanto es de la otra persona y cómo puedan vivir en paz porque la verdad es que eso es un infierno para las dos personas Es muy desgastante Roberta estar con ese dimi direte donde ok yo pienso yo lo vi es que yo creo y me empiezo a imaginar y sale la loca a la azotea y hace toda una historia y toda una novela y realmente cuando lo preguntas y lo palpas y lo pones sobre la mesa tú lo vistes qué tanto puede ser tan real pues resulta que nada es real todo es fantasía es que yo creí yo pensé y me imaginé ¿no? y lo que no nos estamos imaginando pero que también es real es que vamos a una pausa comercial ya volvemos Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como Sexo con Roberta el name Amén Mat San balte 5 y en tots y el